Propuesta del estímulo. Pago de $2,000 más $1,000 por cada mes hasta un año después en que finalice la crisis. La ley CARES proporcionó a muchos estadounidenses el alivio financiero en la forma del cheque de estímulo por $1,200. Pero a medida que se desarrolla este programa, se hace evidente para los legisladores que se necesita más asistencia financiera. Mucha gente, por ejemplo, las personas indocumentadas han perdido sus trabajos, están fuera. Mucha gente no ha podido recibir el beneficio del desempleo. Actualmente hay varias propuestas de los legisladores que proporcionarán a los estadounidenses un apoyo financiero continuo. Puede obtener más información buscando en internet o estando en nuestro canal que le vamos a dar toda la información. Si se aprueba esta ley ABC, proporcionaría a cada estadounidense una tarjeta de crédito prepagada con $2,000. Esta tarjeta se volvería a cargar con $1,000 cada mes hasta un año después que termine la crisis del COVID-19. Este proyecto de ley exige el uso de tarjeta de débito prepagada para ayudar a quienes no están o no tienen un banco o no tienen acceso a servicios de cambio de cheques, ya que no tienen identificación o no pueden ir al banco y cambiar un cheque que está a su nombre, pero mucha gente indocumentada no tiene una identificación para poder cambiar. ¿Quién sería elegible para el pago del estímulo de los $2,000 y el pago recurrente, es decir, una mensualidad de $1,000? El objetivo de este proyecto de ley es garantizar que nadie se quede sin dinero, que nadie esté con hambre, que todos puedan tener el dinero para mantener a sus familias. Como está escrito, la factura proporcionaría una tarjeta de débito prepagada de $2,000 a todos los contribuyentes, a los dependientes, a quienes no son ciudadanos, personas que no tienen una cuenta bancaria, o no tienen un número de seguro social o una dirección permanente, personas que viven en territorios no incorporados a Estados Unidos, pero viven en el extranjero. De dependientes, la propuesta da un ejemplo de una familia con cuatro dependientes elegibles para recibir una tarjeta de débito prepagada por cada contribuyente y cada dependiente. Así, por ejemplo, una pareja con dos hijos recibiría cuatro tarjetas de débito, $2,000 por cada uno, un total de $8,000. Quienes no son ciudadanos, esto les incluiría a residentes permanentes, personas indocumentadas y visitantes temporales cuya estadía exceda los tres meses, es decir, hasta los turistas. Estas tarjetas de débito prepagadas se recargarían con $1,000 cada mes, hasta un año después que finalice la emergencia del coronavirus. El Tesoro de los Estados Unidos está trabajando con otras agencias para desarrollar una lista completa. La propuesta exige que el Tesoro de los Estados Unidos trabaje con las agencias gubernamentales para desarrollar la lista más completa de los destinatarios posibles. Esto incluiría trabajar con el Servicio de Impuestos Internos, es decir, con el IRS, a la Administración de Seguro Social, la Comisión Federal de Elecciones y cualquier otra agencia gubernamental, federal, estatal y local. Relevante a los departamentos de motores y vehículos. ¿Cómo se distribuiría el dinero? Para que todos los contribuyentes, para que todos los residentes de Estados Unidos, sea que sean residentes legales o que sean residentes por el número de días o que hayan pasado un mínimo de tres meses, estos fondos se distribuirían a través de tarjetas de débito prepagadas de Estados Unidos en un programa administrado por el Tesoro de Estados Unidos. Las tarjetas de débito prepagadas de Estados Unidos se distribuirían a través de correo directo. Esto puede usted recibir por una persona que vaya a un sitio a recoger el alcance y riesgo de todas las personas en una dirección activa en el archivo de cualquier agencia gubernamental, incluida las direcciones de inmigración. Esta, cuando la persona va a recoger, esta persona aplicará a todos aquellos que no tienen una dirección permanente, así como los residentes permanentes, personas indocumentadas, visitantes temporales, cuya estadía exceda de los tres meses. El alcance y riesgo abordaría a las personas mayores sin hogar, discapacitadas y aquellos que viven en las áreas remotas. ¿Cómo podrían usar de estos fondos? A través, para comprar en las tiendas en línea o para realizar retiros en efectivo de cajeros automáticos con su tarjeta AATM prepagada. Los titulares de las tarjetas también podrían recargar sus saldos en cualquier momento, ya sea durante o después de la crisis. La ley ABC se pagaría con dos monedas de un billón de dólares es el fondo. La ley ABC se firmaría directamente del tesoro sin deuda adicional emitida al acuñar estas opciones. Se acuñarían monedas adicionales según sea necesario. Entonces, la propuesta se llama el sistema digital del dólar para el 2021. Esta propuesta también describe la posibilidad de utilizar la infraestructura detrás del sistema de tarjeta de débito de Estados Unidos para crear un sistema de billetera virtual que está manejada en base a los proyectos de Estados Unidos. Pero esto simplemente es un proyecto, un proyecto que cuando venga el Congreso y sesione nuevamente, se podría poner en marcha. Varios proyectos, varias opciones. No tenemos que frotarnos la mano porque esto simplemente podría quedarse en un proyecto. Esperemos que esto se haga realidad y todo el mundo pueda recibir su dinero, pero sus dos mil dólares y mil dólares mensuales. Buena suerte.